En 2011, la Dirección de Educación del Plan Ceibal puso en marcha un espacio de desarrollo profesional docente llamado ARTIC, Aprendizaje en Red con Uso de Tecnologías de Información y Comunicación. Conjuga dos encuentros presenciales que promueven un ámbito de interacción descentralizado y desestructurado, con seis semanas de actividades en línea en las que los participantes descubren el potencial transformador de las tecnologías digitales. ARTIC es liderado por el magíster Diego Leal y tiene como objetivo la consolidación de comunidades de práctica docente apoyadas en las tecnologías de la información y la comunicación. El proceso está inspirado en cuatro principios básicos. Autonomía, interacción, diversidad y apertura. Las expectativas eran más o menos las más de siempre, bueno, un curso, medio online. Es una modalidad totalmente nueva, nueva para nosotros, no es lo que nosotros estamos acostumbrados acá. De aplicaciones que nos dieron acá y de esas aplicaciones, las herramientas que puedo utilizar, yo me súper enriquecí. ARTIC resultó para mí transformador. Las transformaciones que me produjo en mi persona y como docente, creo que todavía van a tener una repercusión mucho más lejana al momento de culminar este curso. Este clic que me hizo, está por una indicación, que vine, a mí me cambió la vida. Manejo tecnologías hace mucho tiempo, pero la visión que me ha dado ARTIC en estas seis semanas realmente va a causar una revolución. Aprovechen ese tiempo que sobra no para pasar al siguiente, sino para contribuir a la idea que están escuchando. La idea es aprender acerca del potencial de las redes viviendo las redes, aprender acerca del aprendizaje colaborativo colaborando con otros, aprender acerca de crear redes creando redes con otros, aprender acerca de las herramientas no hablando de ellas, ni del potencial que tienen, ni de su impacto en la sociedad, la información, el conocimiento, sino sentándose y usándolas, arriesgándose a usarlas. Yo siento que eso es aprender haciendo, exactamente. Una cosa importante es que el ambiente personal de aprendizaje en muchos casos se entiende como una herramienta que le permite a una persona organizar la información a la que está expuesta en la red. Se entiende como una herramienta que me permite eso, organizar y gestionar mi información. La noción va un poco más allá y se trata como de usar el concepto ambiente personal de aprendizaje para reconocer cuáles son los medios, los espacios físicos, las herramientas, la tecnología y, sobre todo, cuáles son las personas con las que aprendo y de las que aprendo. Lo que los hábitos de consumo y de relación con la información han cambiado, pero, y yo diré que es muy importante, que las personas siguen siendo lo más importante dentro de ese entorno. La gente tiene esa oportunidad que a veces le falta, de sentarse con un colega, con alguien que está tan angustiado como uno, a arriesgarse a hacer algo con esa tecnología y a descubrir que no es tan difícil y que los jóvenes saben mucho de ella porque tal vez tienen tiempo y se arriesgan más, pero no porque sea una cosa que nuestro cerebro ya no permite captar. Ese es como el gran objetivo del taller. El gran reto está en usar la tecnología pero no correr detrás de ella. Me llevo un montón de cosas, sobre todo una mentalidad más abierta. Yo no tengo problema en general con el manejo de las herramientas, se me da, no tengo dificultad, pero sí una mentalidad más abierta, cómo aplicar esto a la aula, cómo llegar a donde los chiquilines están y de donde ellos están, llevarlos a donde yo quiero que estén. Considero que he aprendido a utilizar herramientas nuevas que hay en la red y abierto la cabeza como para aprender sola a usar otras herramientas. Esas son las tres opciones que les proponemos para este rato de la mañana. Así que ese es nuestro menú y ustedes deciden, como de costumbre. ¿Cómo hago para que uno aprenda de otro y no aprenda de mí como experto? Cambia muchas cosas. Descentraliza el rol del docente, permite experimentar con otras formas de organización del espacio físico y de las actividades presenciales. Las herramientas son una excusa en realidad para atacar otros procesos de organización, de exploración de formas diferentes de abordar un trabajo presencial, de construir con otros y de, sí, de construir conocimiento de manera colectiva. El gran aporte de DARTIC creo fue, es el poder estar con una mente más abierta y un trabajo, una forma de trabajo más abierta. Que todos vean lo que todos hacen, que todos quieran participar. Así que bueno, para mí eso es muy valioso. Más que la herramienta en sí, sino son todas las posibilidades de aplicación y cómo se te abre la cabeza en cuanto a las perspectivas para enseñar. No es en sí una herramienta tipo quien agarra un martillo y una sierra, sino es como una nueva manera de desempeñar un oficio que vos lo venías haciendo de una manera y ahora descubrís que tenés otra posibilidad de hacerlo de una manera distinta, que va más allá de la herramienta tecnológica Esos temas de discusión, aquí en una tablita grande, para que todos podamos ver quién está intentando liderar discusiones sobre un tema en particular. Si a usted le interesa lo que ve en la pantalla sobre lo que se va a discutir, busca a la persona y conversa en un rato. Justamente no hay recetas, no hay una respuesta única, no existe una respuesta correcta. Y eso es inquietante, porque venimos de una época en donde solíamos pensar que había muchas respuestas correctas y únicas. Cuando no estamos en un entorno de ese estilo, el gran problema que tenemos es que, digamos que nos enfrentamos a una disyuntiva muy clara o tomamos como reales y adecuadas las respuestas de ciertas personas o construimos las propias. Y siento que es una decisión que debería ser consciente. Al principio, cuando entras, te asustas porque te desborda, es todo demasiado flexible, demasiado laxo, no sabes bien dónde están los límites, no tenés muy claro lo que tenés que hacer o en dónde o quién está. Pero si resistís esos primeros momentos, después se convierte realmente en un mundo maravilloso de compañeros, de tutores, de gente que te alienta. Creo que lo más importante acá es que nos está desestructurando, que es la cabeza de los muchachos. Los muchachos son así, son esa nube, son el curso Artic, ¿no? Cosas que me interesan, cosas que busco, cosas que no tengo una estructura, hago lo que me interese. Y el curso Artic creo que está pensado justamente así, la cabeza del muchacho. Y es importante incorporar las nuevas herramientas al sistema educativo. Nos va a ayudar muchísimo y va a integrar mucho más a los alumnos que se animan y saben a veces más que uno a usar estas herramientas. Creo que es inevitable empezar a tener como un... la cabeza empieza a cambiar un poquito. Yo digo, me gusta decir que es como hacer clic. Y en sentido, en dos sentidos. En el sentido de hacer clic como forma de interacción, aunque ahora los dispositivos táctiles están cambiando todo, pero hacer clic como forma de interacción para hacer también clic en la cabeza. Siento que lograr hacer clic depende en buena medida de estar expuesto a experiencias de aprendizaje retadoras que no constituyen lo habitual, lo típico, a lo que estamos acostumbrados. A mí me encantaría ver muchas más de esas experiencias, porque la tecnología que tenemos nos permite hacerlas. Así que está, había que actualizarse y bueno, esta también era una buena forma porque uno los ve ya desde la escuela con sus XO, luego ya están en el liceo. No nos podemos quedar atrás, esa era la idea. Y aprendes no solo un montón de herramientas, sino que aprendes un montón de formas de llevar eso a tu clase y trabajar con tus alumnos. Siendo de ciencia somos muy estructurados, ¿no? Estamos acostumbrados a que las cosas son así y no tienen otra forma. Y esto me desestructuró. Vamos a escucharlos porque si les gustaron a tantas personas, vale la pena que quienes no logran oírlas, puedan oírlas. Y que se animen porque además lo interesantísimo es que aquellos que más saben pueden compartir y nos han ayudado a los que menos manejo tenemos a adquirir herramientas nuevas que bueno, que nos facilitaron las cosas durante todo el curso. Nos vamos llenos de expectativas. Que vale la pena, que no es una pérdida de tiempo, no es un curso usual. Estoy terminando el curso y me da como una penita que se termine, ¿no? Pero sé que quedamos todos conectados y que esto va a seguir mucho más allá. Gracias. Gracias. Gracias.